¿Qué tal amigos de ZonaFood? Bienvenidos a un nuevo podcast de ZonaFood sin censura. El día de hoy, pues, bueno, segunda temporada, aquí estamos de regreso con Dani Reyes para platicar de un tema que ha generado mucha controversia en los últimos días y que la verdad tiene sus lados buenos, sus lados malos, y que sinceramente es muy complicado que pase, ¿No? Que tan real es la posibilidad, no solamente que la América, sino que los equipos como Chivas, Tigres, Rayados, vayan a jugar a los Estados Unidos partidos oficiales. Esa es la cuestión el día de hoy en este podcast, así que quédense con nosotros. ¿Cómo andas Dani Reyes? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Eddy? Muy bien, pues aquí de nueva cuenta, como bien dices, en una temporada más, y vamos a estar tratando de traerle semana con semana un tema nuevo, ¿No? Porque si ustedes también tienen por ahí algún tema que quieran que abordemos, que hablemos, pues nos lo dejen ahí abajito en los comentarios también, pues, para para darle seguimiento, y pues sí, como bien lo dices, un tema demasiado polémico, ¿No? Ya hemos tenido probaditas de lo que sería o de lo que podría ser con ese torneo que se han inventado, ¿No? Últimamente, que es invalidez, pero que quieras o no, le pega el orgullo del mexicano, sobre todo nosotros, ¿No? Que somos más orgullosos en el tema de México, Estados Unidos, y esa rivalidad eterna, pero bueno, ya vamos a estar hablándolo ahorita con más calma. Sí, lo vamos a estar platicando, y es que, pues todo ha surgido, vamos a poner en contexto a la gente, a raíz de dos problemas grandes que hay en México, y es todo relacionado con los estadios, el primero, el que tiene en América y Cruz Azul, la cancha de la Azteca tiene que ser remodelada para que pueda participar dentro de los de los juegos del mundial, ¿No? De este mundial del dos mil veintiséis, y todo porque, bueno, nos gusta jugar mucho con el tema de las emociones, con el tema de, pues, ¿Cómo se le puede llamar, Dani? La añoranza, la. El sentimiento que te da que el estadio Azteca tenga su tercer mundial. Sí, claro. La realidad es que el estadio Azteca no puede hacer sede del mundial, o sea, es un estadio viejo, con mucha historia, ¿Eh? Pero viejo e inoperante, me parece, creo que ahí la directiva, o bueno, más bien, pues, la televisora, dueña del estadio también, y del equipo, ha decidido, pues, dos mil veinticuatro, remodelarlo por completo, y esto genera que América y Cruz Azul tengan que buscar dónde jugar. La otra, pues, son las canchas, ¿No? Muchas veces, y sobre todo este torneo que estamos cursando, la apertura veinte, veintitrés, Querétaro, Atlas, Monterrey, ahora Chivas, no han podido utilizar su cancha porque está en pésimas condiciones debido a los conciertos, se priorizan otros eventos antes del evento principal, o de la función principal que tiene el estadio, ¿No? Todos han sido por conciertos, ¿Eh? Todos, todos, absolutamente todos, y pues eso también abriría la puerta, ¿No? Para que se piense en la posibilidad, sobre todo porque sabemos, Dani, que Estados Unidos es un mercado muy rentable, ¿No? Por también el mismo tema del sentimiento, ¿No? De de llevarle algo propio de la tierra a la gente mexicana que está allá en los Estados Unidos. Sí, sí, como bien lo mencionas, y además de del sentimiento, tiene las condiciones, a lo mejor también ahorita en la actualidad para llevar ese tipo de encuentros, o sea, fácilmente podrían hacerlo, ¿No? En los estadios de allá. Sí. El tema que mencionas de América y Cruz Azul, sí se me hace un tema polémico, ¿Por qué? Porque para empezar, se te juntó, ¿No? Se te juntó todo, o sea, primero Cruz Azul decide hacer en estas fechas precisamente el tema de su cambio de estadio y su construcción, y en estas fechas también está saliendo ahora lo de América, ¿No? Complicado a mí me parece más para América todavía, que es un equipo con más afición, que mueve muchísimo más gente, y el ahorita decir dónde los podemos meter, dónde pueden entrar todos, pues es un poco difícil. En cuanto al tema del sentimentalismo que mencionas, pues siempre va a ser así, creo que, y se entiende, ¿No? Uno trata de entender a los paisanos que están de aquel lado, porque incluso hemos visto en partidos, no sé, no sé, de X equipo, incluso Tigres, ¿No? Atlas, Guadalajara, a veces hasta ves gente de otros equipos, o simple y sencillamente con su playerita de la selección mexicana, porque les gusta sentirse como en casa. Sí. De cierta forma, el ambiente ayuda mucho, y no me parece para nada imposible que pudiera llegar a suceder, pero hay otros temas aparte, el tema económico, el tema del negocio, que es lo primordial, o es la prioridad ahorita, decías de de la situación de los de los eventos, ¿No? Que ha habido en los estadios, y que a causa de esto, el pasto se ha visto muy maltratado, también es la falta de mantenimiento, eso es una realidad, porque si tú tienes un buen nivel de mantenimiento en tu estadio, sí te merma ese tipo de eventos, pero tendrías que tener la capacidad de darles el mantenimiento adecuado para que no sea tanto. Ahí no estoy de acuerdo, porque a ver, para empezar es un estadio de fútbol, es un estadio de fútbol, su principal objetivo de cualquier estadio es el fútbol, o sea, no es para que soporte estructuras de toneladas de peso, inminentemente, así tengas el mejor cuidado de la cancha, la vas a joder, y no tenemos la tecnología que tienen en Estados Unidos, que hemos visto, ¿No? ¿Qué hacen en Estados Unidos? Para empezar, la mayoría de las canchas son sintéticas. Sintéticas. Pero las canchas naturales, ¿Qué se hace? Se recorre el césped, o sea, para hacer el concierto, quita la cancha. Pues haces a lo que voy. Se queda la estructura, pero aquí no, a ver. O sea, si tú vas a utilizar un recurrentemente un estadio para ese tipo de eventos, pues entonces tienes que darle. Pero ya están hechos. Sí, sí, sí. Los estadios aquí ya están hechos, ya no, ya no puedes meter esa tecnología. Ya no puedes hacer algo y además es, o tendrías que hacerlo del Real Madrid, ¿No? Que supuestamente también la cancha se va a hundir, el césped se va a hundir. Y se pone un piso encima. Y va a quedar la cuesta, ¿No? Con un concierto de los buquis no vas a recuperar eso, Daniel. Mira. La inversión. Ahora que salió el tema de lo del Guadalajara, ¿No? Que esta semana va a estar jugando en el estadio Jalisco, precisamente por un concierto de de weekend que va a ser ahí en en el estadio Akron. El mismo de weekend que jodió la cancha de rayados. Hace un mes. Sí, 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 y o sea, y como y como decimos, de una u otra forma siempre salen jodidas las canchas. Sí. O sea, quieras o no, poquito, pero hay maltrato en en el césped, ¿No? Por más que traten de cuidarlo. Por ahí no me acuerdo qué concierto hubo también en el Akron hace poco, que dijeron que habían que habían puesto una. Fue el de extravaganza, algo así, el de off in life. Ajá. Fue el que hace a Mauri activado. Ajá, un evento. Y habían sobrepuesto un como un piso, por así, eso es lo que. Pero se clavaron las. Pero aún así, o sea, aún así se se lastima el césped, o sea, es imposible que no haya daños. Y en cuanto a eso, leí por ahí una nota en un periódico, no me acuerdo qué periódico de de aquí de Guadalajara, que la presidenta de de Clubes Unidos de Jalisco, ella decía, es que para nosotros es imposible sostener el estadio Jalisco sin otros eventos. Sí, no, no se puede. O sea, es prácticamente imposible. No se puede. Y ella dijo, no solo del Jalisco, de todos los estadios, todos los estadios necesitan otros eventos para poder ser autosustentables, ¿No? De lo contrario, se merma demasiado, ahí hay hay pérdidas económicas. Es que hay un problema, Dani. ¿Cuál es ese problema? En México, muy pocos equipos son dueños de sus estadios. Solamente el América es dueño de la cancha del estadio Azteca, Rayados es dueño del BBVA, Santos es dueño del TCM, y Chivas es dueño del Acro. Nada más. El resto son del gobierno o son subsidiados por como por ejemplo Atlas, el Jalisco le pertenece a Clubes Unidos de Jalisco, que son cuatro clubes. No le pertenece al Atlas, exactamente. El de Querétaro le pertenece al gobierno. ¿A qué vamos con esto, Dani? Tú dices, bueno, yo como directiva, pues me encargo de cuidar la cancha y todo, pero pues si el dueño lo va a rentar para un concierto y no puede hacer nada. No puede estar quitando tu pastito. Exacto, porque yo lo renté, o sea, yo lo tengo rentado y voy a jugar el sábado, pero a lo mejor el domingo ya no juego y ahí decide el dueño meter, ¿No? El 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 concierto. De igual forma me parece a mí un tema que se debe regular, o sea, por parte de la Liga MX, yo entiendo que los estadios no son sustentables y eso también lo decía Pepe Riestra, ¿No? Cuando se le hablaba de la cancha porque el Jalisco ha sido una de las más afectadas, el año pasado fue el concierto de los buquis y hace cuatro meses fue el concierto de Romeo Santos y en las dos fue la misma situación, la cancha se jodió y no pudo jugar Atlas ahí. Bueno. Ni leones negros tampoco. A lo mejor saliéndonos un poquito del tema que ahorita vamos a seguir abordando, pero también al estadio Jalisco le falta mantenimiento, o sea, muchísimo mantenimiento. En estructura, pero en la cancha estaba bien, o sea, la cancha estaba bien, acá lo que vamos a hacer es lo que se le afecta en la cancha y decía Pepe Riestra eso, decía es que a ver, nosotros no no manejamos la agenda del estadio. No nos mandamos solo. No depende de nosotros, si se fijan en el corona, pues no hay conciertos. Claro. Allá sí se se cuida, acá no podemos hacer eso, porque también entendemos lo que tú dices, que el Jalisco no se puede mantener solamente fútbol, necesita otros ingresos para poder corregirle muchos detalles, como dices tú, que tiene el estadio y que necesita, por eso también se renta el estacionamiento para ciertas ferias, para ciertos eventos. Sí, todo cuesta. Dice entonces, ese es el tema, ¿no? Pero ¿a qué vamos? Regresando a este tema, ok, las canchas se joden, no puedes jugar o simple y sencillamente viene al Mundial y tienes que remodelar. Tienes que buscar alternativas. Ya hemos visto alternativas que se han usado. ¿Cuáles son las alternativas? La primera, aplazar partidos, que es a lo que ha apostado Rayados de Monterrey, por ejemplo, y que te genera una sobrecarga, porque bueno, hoy Rayados jugará cinco partidos en quince días, prácticamente, por el hecho de que no pudo jugar por la cancha. Segunda alternativa, invertir las localías, como lo hizo Atlas, fue a jugar a la cancha de la Azteca y el siguiente año vendrá a la América. Eso se puede en el torneo de apertura, pero en el torneo de clausura ya no se podrá. ¿Por qué? Porque entonces ya se habrá hecho la primera vuelta y ya no es como que, ah, pues, que venga o me voy otra vez a jugar a la Azteca, ¿no? Y ya no viene la América. Ahí ya no se puede. Tercera alternativa, buscar una sede alterna, como lo hace Chivas, irse a jugar a la cancha del Estadio Jalisco. Yo creo que las tres le pasan a joder directamente al aficionado. Las tres. Una más que otra, pero todas pasan a joder. Y en esa última que hace Chivas, pues, también se presta a lo que quiera hacer América, que sería buscar sedes alternas. América tiene hoy en carpeta, antes de Estados Unidos, la posibilidad de jugar en el Estadio Azulgrana, pero hay un problema ahí porque Cruz Azul y Atlante también van a jugar ahí. Entonces, es un problema. La otra es pedirle la chance a Toluca, pedirle la chance a Pachuca o al Puebla, de que lo dejen jugar. Pero volvemos a lo mismo. Yo dije, no, que toda madre, ¿no? Pues, ¿cómo vas a jugar acá? Y me vas a joder a mí mi cancha. Y vas a venir ahora así como de arrimado, ¿no? Como ellos decían ahí. Ese, esa es una, ¿no? De las que se están haciendo y se ha buscado, de momento, la alternativa con América. Hay dos, dos opciones. América decía, pues, ahora sí que hacer la gira por la República Mexicana. Es decir, ¿por qué no un día arreglarte con clubes desunidos de Jalisco y traerte un América contra Querétaro a jugarlo al Estadio Jalisco? Igual el día no va a estar asegurado. ¿Por qué otro día no buscar a lo mejor la posibilidad de ir a jugar, no sé, a Chiapas, por ejemplo, si el estadio estaría en condiciones? Una Puebla contra América. Siempre América como local. Esa es la posibilidad latente que tiene la América de que si un equipo no le presta una cancha fija, ir rotando. Ajá, ir rotando e ir llevando como gira. Sí, porque finalmente van a ser rentas que ellos van a pagar. Exacto. Pues, o sea, y que le aportan a este tipo de estadios que precisamente están necesitando del del ingreso y del recurso, ¿no? Como como le están diciendo para su administración. Antes de pasar al tema de los Estados Unidos, hasta ahí yo quiero preguntarte a ti y a la gente que nos diga en el chat, ¿qué tan justo es para la afición que siempre está para estos equipos? O sea, ¿qué tan justo es, por ejemplo, para ti aficionado de la América que radicas en la Ciudad de México y que por un tema externo que tú te has abonado todos los años, resulta que pues ya si quieres ver a la América tendrás que viajar a Guadalajara o tendrás que viajar a Puebla, en el mejor de los casos, o a Toluca para verlo de local. Pues es que no, o sea, a lo mejor justo, justo no, no me parece que sería la palabra, pero como aficionado local de aquí, de México, pues sería lo más viable, o sea, sería muchísimo más viable que viajaras aquí, si nadie te quiere prestar de los de los cerca, de los aledaños, el estadio, pues lo más viable va a ser que que viajes aquí dentro de la República. Por ejemplo, como la situación de Chivas, a ti te pareció justo el trato que tuvo Chivas con sus abonados y con sus con sus palcos, ahora que se mudó al estadio Jalisco. Con los palcos, no. Porque fue, ah, pues sabes qué? Pues ya te jodiste, güey, porque los palcos del Jalisco, pues no son míos, son privados. Si quieres, ve el sábado a la 7 y al Acron, a ver qué encuentras, pero yo no te puedo dar boletos para el Jalisco. Eso es lo que está mal. Si quieres, te doy un boleto para el Puebla y para el Querétaro el siguiente torneo. Eso es lo que está mal. Para los palcos, no. Yo, yo estoy abonada en el, en el estadio Acron y no veo problema, pues porque el ingreso va a ser igual y la zona va a ser. Solamente no es numerado. Ajá, ajá, igual, no es numerado y ya, pero digo, nosotros que ya hemos ido al Jalisco y conocemos, pues no tenemos tanto inconveniente, o sea, no es lo mismo que vayamos a otro estado, o sea, que nos hubieran dicho, ¿saben qué? Se va a jugar en, en Pachuca, y van a tener que ir hasta Pachuca, o sea, no, pues ahí sí ya cambia, ¿no? A un, a un que ya tengas tú, tú o no. Para el tema de los palcos, ahí sí lo veo ya, pues no justo, no, no justa la, la forma en la que se llevó a cabo, creo que de menos sí les debieron de haber garantizado su boleto inferior y en una, en zona a lo mejor. Sí. A lo mejor reservar una zona para palcos, nada más, y, y que hubiera sido exclusiva, ¿no? Finalmente, son los lugares más costosos de los estadios. Exactamente, es a lo que voy. Si el América se ve un año de la Azteca y los de los palcos, ¿qué va a pasar? Ya le bailaron. Sí. Ya le bailaron, o sea, ya no, ya no va a haber posibilidad. Reembolso. E incluso voy a lo mismo, ¿eh? Porque vamos ahora a la posibilidad de que puedas alternar tu sede. Si tú compras un abono, tú que lo compras normalmente, Dani, y resulta que un día la familia Vergara, ya tú compraste el abono, porque a lo mejor te lo ensartaron en la liguilla, para asegurar boletos. No, tú ya tienes el abono. Y resulta que para el siguiente calendario, dice Chivas, afición de Estados Unidos, anunciamos que nuestro partido de la fecha catorce contra Cholos de Tijuana, lo vamos a jugar en San Francisco, California. Gracias. ¿Qué? O sea, a ti te quitaron un partido. Sí. Te vas a quedar muy a gusto. No. Vas a decir qué bueno por la gente de Estados Unidos que vean las chivas también. No, creo que, mira, en lo personal, o sea, dándote una opinión personal y no como afición en general, creo que yo no tendría problema, ¿eh? Yo. Yo. Por un partido contra Tijuana, no tendría inconveniente. ¿Y se llevan el clásico? Ajá, 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 ajá. Ya estamos hablando de otras cosas. O la final. O sea, tiene, tiene mucho que ver el contexto, ¿sabes? Y creo que eso sí te lo, lo tienen que prever. Y si no, te lo tienen que compensar, que es algo que ha hecho Guadalajara antes, cuando ha suspendido partidos. Te lo ha, te lo ha compensado con bonos digitales. Es igual como lo hizo el Atlas, ¿no? O sea, el Atlas te dijo, ¿sabes qué? Y como supongo que lo hacen todos los equipos, realmente. Dinero no dan. Pero, pero ha sido, ¿no? Es de, toma tu boletito y te puedes comprarlo en la tienda oficial. Dinero virtual. Y te descontamos doscientos pesos, pero, pero bueno, finalmente han sido ocasiones muy extraordinarias que ha sucedido esto. Ya sí, ya sí en algún punto, entrando ya en el tema de que fueran a jugar a los Estados Unidos, se llega a dar esta situación, claramente tiene que estar planeado ya, tiene que haber un proyecto en el que se contemplen fechas fuera de, y uno como abonado, también estar consciente de lo que está comprando, ¿no? Y que obviamente, te va a decir algo también, los precios de los abonos van a tener que bajar. A ver. Si te vas a llevar fechas a Estados Unidos, uno como aficionado local, el precio del abono tiene que bajar, indudablemente. ¿Deportivamente es bueno para los equipos? ¿Ir a jugar a Estados Unidos? O sea, ya. Es igual. Ya la gente ya vale sombrilla. Mira. Ya el dinero también, deportivamente, o sea, el ir a viajar hasta California, regresar. No son tantas horas de viaje. Eso también. Pero es una cancha que no estás acostumbrado. Ah, pero pues te vas a, o sea, el como dicen por ahí, el que es perico donde quieras verde, tampoco voy a estar justificando a a once monos que se supone son profesionistas, así como juegan aquí, tienen que jugar allá, en China, en Rusia, en África, en Irak, o sea, no se me hace como que eso sea un tema, ¿no? Si estuviéramos hablando a lo mejor de distancias extraordinarias de decir, ah, no es que se iban a hacer unas ocho horas en avión, pobrecito, se van a cansar y no están acostumbrados. Ah, bueno, ahí te la compro, pero pues aquí a la vuelta, con los vecinos, no se me hace tanto, tanto problema, deportivamente hablando, ¿no? Ya va a haber un punto de de acostumbrarse también. Sí. A las canchas sintéticas, y pues aquí también tenemos, o sea, Tijuana, de hecho, ¿no? Tijuana sintética. Tijuana sintética, el Acron en algún momento llegó a ser sintético. En algún momento llegó a ser sintético también. A ver, eh, en este tema, ¿qué posibilidad real hay de que México juegue a partidos oficiales en Estados Unidos? La realidad es que es muy poca, no es mucha, no porque México no quiera, créame que México estaría encantado de llevarse sus partidos para allá. El problema es la FIFA, la FIFA no lo permite, ¿por qué? Porque se haría un caos. No es México el primero ni el último país que ha intentado, o la última liga que ha intentado generar esto. Una de las primeras ligas que quiso hacer esto fue la liga española, cuando intentaron traer al Barça o al Real Madrid a jugar a los Estados Unidos. La liga y la FIFA dijeron rotundamente no. La astería italiana intentó llevar partidos a China, cuando los inversionistas chinos compraron equipos de la liga italiana, quisieron llevar partidos para allá, y también la respuesta fue no se puede, no podemos hacer eso, eh, se han intentado llevar algunas otras competiciones, pero cuando toda la competición se hace allá, por ejemplo, la Supercopa, se juega en Arabia, la Supercopa de España, pero porque todos los partidos se juegan allá, o sea, el torneo es allá. Allá. En el caso, por ejemplo, la Supercopa MX, de la liga MX, se juega en Estados Unidos, es un partido oficial. Sí. Pero se juega en Estados Unidos, porque es solamente un partido. Pero un club, un equipo, no puede fungir de local. Exactamente en otro país. En otra ciudad, sí, a menos de que, insisto, a menos de que sea una situación extraordinaria, pero en otro país es muy difícil, porque si tú, y la y la el América va a apelar, Dani, y va a decir, ¿sabes qué? Pues es que, por complacerte a ti, tus requisitos del estadio para el mundial, yo no voy a poder jugar en mi casa. No me van. Así el paro. Ajá, no me van a poder prestar otros estadios, pues dame chance, aunque sea de ir a jugar tres, cuatro partidos allá. Pues la situación con las excepciones es que. No, es que si la FIFA le dice a la América sí, le tienes que permitir a todos los demás. Claro. Y ahí ya no, entonces ahí ya no se puede. La FIFA, además la FIFA no lo va a hacer. No, no, no. A la FIFA no le conviene que se le salga todo de las manos. Y no imagínate, todas las ligas chiquititas de de países X van a querer jugar allá. Es meterse en pedos de agrado. La liga hondureña, la liga de Guatemala va a querer ir a jugar a Estados Unidos porque ya está la mayor gente que te puede consumir más. Y lo decíamos, el clásico que se jugó amistoso, Chivas América, hace un mes, bueno, hace quince días, metió noventa y tres mil personas en el Rose Bowl en Pasadena. Noventa y tres mil personas. En el clásico oficial que se había jugado un mes atrás solamente metieron cincuenta mil personas. Incluso Pumas y Cruz Azul metieron más gente al Azteca que Chivas y América. Con boletos mucho más baratos en el partido que se jugó en la Ciudad de México. Mucho más baratos. Y en un partido oficial, en un partido amistoso. Amistoso. Con equipo C de la América, porque todos los seleccionados no estaban. Fueron y y lograron este llenarlo, ¿no? Entonces, quieras o no, pues dices, ah, caray, pues son noventa mil boletos. Jodida el boleto de a doscientos dólares cada uno. Dices, no, saco como cinco, seis veces más de lo que saco en la cancha del estadio Azteca, ¿no? Que sí, logística y permisos, pero es un negociazo. Pero también, Dani, lo decíamos, ¿cuántos equipos verdaderamente de la Liga MX pueden ir a Estados Unidos y a generar esas entradas? Mira, hablando de eso y el por qué es tan o puede llegar a ser tan atractivo el que equipos de aquí de de México se vayan para allá. Simplemente en el año dos mil veintidós, eh, en cuanto a espectadores por televisión. Ah. Estamos hablando por televisión. Hubo más espectadores de fútbol mexicano. Sí. En Estados Unidos. Que incluso de la NFL. O sea, estamos hablando de que el deporte local de allá fue sobrepasado por el fútbol mexicano en los Estados Unidos. Entre los equipos claramente es la selección mexicana, me parece que como un veinticinco por ciento, el América, eh, Tigres, Monterrey, y por último, Guadalajara, con el diecisiete por ciento, Chivas con el diecisiete por ciento. Entonces, esos son los equipos que más gente mueven o suelen mover allá en los Estados Unidos. Sí. Y eso es precisamente esos números son los que, pues, quieras o no, se saborean los dólares, los dueños, ¿no? O sea, quieras o no, como bien lo dices, sacas cinco, seis veces más de lo que a lo mejor aquí podrías llegar a a obtener. Pero son ellos, o sea, yo creo que es poco el mercado, porque si hoy decimos, y vamos al antecedente en la Leeds Cup, Juárez contra Mazatlán en Austin, doscientas personas, doscientas personas, van más al Kraken, ¿eh? O habrá llamado el encanto. O sea, también ahí no es llevar por llevar, o sea, no vamos a llevar un Mazatlán Juárez porque va a meter doscientas personas. Nadie lo va a ver, sí, exactamente. El clásico regio, el clásico regio metió veinte mil personas. No es negocio. En el BBVA metes cuarenta, en el Volcan metes cuarenta y tres. No es negocio. Sí, son equipos que jalan mucha gente en Texas, pero fuera de, o sea, es lo mismo que aquí en México, sacas a los regios de Monterrey. Y se acabó el negocio. Y no pasa nada, exactamente. Entonces, yo creo que cierro el círculo solamente a Chivas y América. Y lo decías tú en tus números, un poquito más América que. Que Chivas, ¿no? Y pues insisto, habrá que ver también qué tanto puede ser funcionable si, por ejemplo, en la América va cinco o seis veces, pues qué tanto la gente va a ir cinco o seis veces a verlo, en lugar de irlo a ver una vez, que te puede generar más emotividad, más sentimentalismo. No, sin duda, me parece que ahí sí, ya hablando de cinco o seis veces, sí sería injusto para el aficionado local. Se sale mucho ya de contexto el hecho de que algo así pudiera llegar a suceder, ¿no? Y sí, sería un poco hasta triste, ¿no? Uno como aficionado. Sí. El el ya perderte de varios partidos, sobre todo los partidos importantes, porque finalmente, como bien lo dices, no van a ir a ver cualquier partido. Entonces, te tienes que llevar partidos atractivos. Esa es esa es una. Y pues uno aquí, sinceramente, como abonado, pagas por los partidos atractivos y por la ilusión de que tu equipo llegue a la liguilla y puedas vivirla de manera preferente, ¿no? Y digo preferente porque al menos aquí en Guadalajara o con con Chivas, la liguilla no te la incluye el bono, ¿eh? La liguilla no te la incluye el bono, entonces para ellos sería muy sencillo decir, la liguilla la vamos a jugar allá. Entonces ya uno como aficionado ya es donde uno rezongaría, ¿no? Y la fidelidad y este tema de que yo siempre he ido y siempre he estado, pues ya yo creo que ya no le parecería mucha gente, sobre todo pues de los equipos importantes como lo es Chivas y América y a lo mejor pues uno que otro regio de repente. Pues mira, ya para para concluir este tema, la realidad es que es muy difícil, la FIFA no lo va a permitir. Hay equipos que sí juegan, por ejemplo, pero para otras ligas, como el caso del Montreal, del Toronto, que juegan en la MLS aunque son equipos canadienses, pero porque al momento de de su fundación y de que ellos se unieron a la MLS no existía una liga en Canadá, apenas tiene dos, tres años que la liga canadiense comenzó a jugarse, mismo caso en la Premier, ¿no? Por ejemplo, el Swansea o el Cardiff, que son equipos de Gales, juegan en la isla, juegan en, bueno, mejor dicho, juegan en Gran Bretaña, juegan en en Inglaterra, porque pues no había liga de Gales en ese momento, y así habrá un par de equipos más que existan, ¿no? En las ligas, pero es por esto. México, recordemos que antes de la famosa Leeds Cup, ellos quisieron fusionar la liga, no hacer un torneo de Leeds Cup de un mes. La idea de Miquel Arriola era que la MLS y la Liga MX fueran una sola. Sí. Fueran una sola liga. Incluso dijo en conferencia que que necesitaba dinero, eso, o sea, literalmente esas fueron sus palabras, que en varios estadios ya no era costeable el fútbol mexicano. Y sigue siendo también, pero también es por, hay muchos factores que también vale la pena lo mejor que abordemos en otro, en otra edición del podcast, el tema de los precios excesivos y todo esto que también, pues, ya el el fútbol es para ricos, ¿eh? El fútbol ya es para ricos y pues para los que ahorramos, porque de otra forma. El que quiera ir va a ir. De otra forma, está muy, está muy difícil, pero cada vez es más complicado, eso, eso es cierto. Es que yo creo que. Y los precios también. Se nos hace caro porque no hay espectáculo. Si hubiera espectáculo. También. Si tuviéramos buenos equipos, la gente no rezonga, pero en México no hay buenos equipos, no hay ni un solo equipo bueno, ni un solo equipo bueno, o sea, no tenemos un Madrid, un Barça, no tenemos un United, no tenemos una Juventus, que digas, vale la pena. Aunque no le vayas, vale la pena ir. Exacto. A ver, tú vas a ver a Tigres y lo ves sufrir, es el campeón Tigres, y lo ves sufrir contra Cruz Azul y ganarle de último minuto y dices, no manches. O vas a ver a Chivas y lo ves perder contra Mazatlán, ¿no? O vas a ver a la América y ves que pierde contra Juárez. O sea, son ese tipo de detalles, ¿no? No es que veas también grandes jugadores o grandes figuras. Como las hay en España, ¿no? Creo que por eso también la gente dice, ay, no manches, papá, cuatrocientos pesos por una América Querétaro. Y que a lo mejor pierde la parte de todo. Exactamente, ¿no? Y lo dices bien, es un tema para otro podcast, porque qué también a las directivas qué tanto les interesa tener estadios llenos, qué tanto les interesa filtrar a los aficionados, porque creo que eso se está haciendo, pero ya lo dejaremos para otro podcast. En este tema, reiteramos, es casi imposible que le permita a la FIFA a la América jugar allá. El América muy probablemente optará por hacer las visitas a distintos estadios, ver dónde se puede instalar, podría ir a jugar al Jalisco en algún momento, podría ir a jugar a Querétaro, podría jugar a Pachuca, a Puebla, dependiendo ahora sí los rivales, porque será por lo menos un torneo, por lo menos todo el clausura 2024 donde el América esté así. Y Cruz Azul también, pero Cruz Azul creo que tiene más la posibilidad de quedarse fijo en el Estadio Azulgrana. Ellos sí están más estables ahí, o está el Estadio 10 de Diciembre, en donde jugaban anteriormente, y que ya han jugado partidos de Primera División en Hidalgo, en esa en esa cancha que es muy pequeña, no sé si la liga se los permita, ya han jugado Primera División ahí, pues una canchita muy pequeña. Oye, ¿y CU? No, CU no. ¿Por qué no? No, pues Pumas no, no quiere, además no es un Estadio, por sí, Pumas. No, y aparte ya creo que ya empieza la temporada de la del fútbol americano. Sí, la vez que se saturan de eventos ahí también, por ser una universidad, precisamente. Aparte, imagínate cómo Pumas va a dejar que juegue el América en su casa. Bueno, pues es rentado, no sea gratis. No, no, no. Es como si dices, ah, que Tigres venga a jugar aquí al BBVA. Si le dejaba que el Cruz Azul jugara en su casa. No, 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 no. Y estos ya son otros intereses, no estamos hablando del sentimentalismo. No, ¿cómo la América va a jugar de local en CEU? No, no, es un pecado. Es lo mismo que va a hacer Chivas. No, pero Chivas ya jugó como local en Jalisco, Chivas ya estuvo mucho tiempo ahí, Chivas es dueño del estadio Jalisco. Ahí, por ejemplo, ¿cómo Atlas va a jugar en el Acron? Por eso te estoy hablando de que es una renta. No, 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 pero no se puede, no, no, no. Yo no lo vería mal, ¿eh? O sea, quieren soluciones, pero se ponen sus noños. No, no. Para el otro que piensen mejor lo que van a hacer. A ver que se venga a jugar al Acron, pues. ¿Qué? A la América. Pues sí, ¿van a pagar? Ah, ¿cómo crees? No, no, no. Pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto, pues, es un caos nuestra Liga MX. Vamos a ver también cuántos partidos se siguen suspendiendo para el siguiente torneo, porque por ejemplo, lo decíamos, ¿no? Hay conciertos programados en la cancha del estadio Jalisco para este año y para el que viene. El estadio Victoria también tiene un chorro de conciertos programados. Habían dicho que nada más dos conciertos para el estadio de Jalisco en este año. Son los dos de Luis Miguel que quedan. Ah, o sea, dos aparte de los que ya fueron, ¿o qué? O sea, están los dos de Luis Miguel, el diecisiete y el dieciocho de de diciembre. Diciembre. Y está el de los temerarios que no le han dado fecha, pero que todo indica que se va a jugar, que va a ser en el estadio Jalisco. De hecho, si llegara a pasar, que es muy poco probable, que el Atlas llegara a la final, la final de la Liga MX es el diecisiete de diciembre. Y ya el estadio está rentado, exactamente, ya el estadio está rentado, ya no se podría hacer, digo, no va a pasar porque hoy Atlas no anda bien, pero pues ahí, o sea, ¿qué pasa, no? En ese tema. Abriendo el paraguas tan pronto, pero. No, no, pues en ese caso, en ese caso, pues ya habría la forma de resolverse, pero sí te comento, o sea, habían dicho que dos, dos conciertos en el año. Por eso ahí está. Ya van dos, tres con el de los temerarios. Son cuatro. Ah, son cuatro. Ah, no, sí, son, son. O se refieren yo creo que a conciertos hablando de artista a lo mejor. Es que conciertos, ¿cuántos lleva el Jalisco? Lleva. El de Romeo Santos. El de Romeo. Y el de los buquis o qué? No, el de los buquis fue en noviembre. Del año pasado. Sí. Y ya. Entonces no va así. Eso es el de Romeo y sería el de. El de Luis Miguel son dos. Bueno, serán tres. Y el de los temerarios son tres. Pero ese ya es para el otro año. De hecho, Chivas sí lleva más conciertos. Sí. Sí. Porque fue precisamente el de. ¿Qué dices? El del evento El del evento. El de 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 Weekend. De Weekend. Eh. Fue el de el vato este que cantó en el Super Bowl, el morenito. Drake. Ah, no, pues es este Weekend, ¿verdad? Ah, de Weekend ese. No, falta uno más, falta uno más. Ah, pues no sé, no sé, pero por ahí sí ha habido más eventos en el estadio Akron. De hecho, sí, creo que. Sí, porque. Ah, no, fue la pelea del Canelo. Ah, de veras, sí. Fue la pelea del Canelo que decían que no iba a poder jugar la liguilla ahí, que por la pelea. Y también que le le afectó la cancha, ¿no? El Victoria, por ejemplo, también. Sí. El noventas Pog Tours, ahí se jugó, cantó Carlos Rivera también ahí. Ah, ya en el Victoria cada rato hay eventos también. Sí. Pero ya los movieron, ¿eh? El de los temerarios lo mandaron a un lado. Y más cuando va a ser la feria y. Sí. Y si meten dos, tres conciertitos. Ese de los temerarios va a estar bueno. Ese va a estar bueno. Así que, pues, bueno, pues nos vamos, Dani, un podcast más aquí a través de Zona Food Sin Censura. Pues ahí está el tema, díganos qué opina, dejen ahí en sus comentarios, si le gustaría ver a su equipo jugar fuera de aquí de México. Si a usted le gustaría ya como simple sueño guajiro y qué cosas a favor y qué cosas en contra ve por ahí y las vamos a estar platicando también con ustedes en otro en otro espacio. Nos vemos la próxima, nombre de Dani Reyes y de Rodrigo, les damos gracias. Hasta la próxima.